El Trompo Museo Interactivo Tijuana cuenta con cuatro salas interactivas, una sala para cine en 3D y un centro de vinculación educativa. Sala Experimenta Es un lugar seguro y tranquilo, planeado especialmente para que los pequeños se diviertan, jueguen y sean estimulados en todas sus áreas de aprendizaje. En esta sala, el niño a través de 28 interactivos descubrirá el mundo en su juego y lo creará a su manera. La Sala Experimenta es una sala para chiquitos, para menores de 6 años, donde pueden interactuar con los diferentes oficios, como dentista, doctor, mecánico. También pueden utilizar su motricidad fina y gruesa, usando arena, usando plastilina, escalando una montaña incluso. Y la verdad, la Sala Experimenta es una verdadera experiencia para todos los más pequeñitos. Sala Explica El visitante a través de 26 interactivos reconocerá que la ciencia está en todo lo que le rodea y que le permite conocer mejor el mundo. La ciencia es el arte de bosquejar para los demás fenómenos de la naturaleza. Mediante participación activa, esta sala otorga el espacio para que los niños se familiaricen con la ciencia, buscando nuevos conocimientos para lograr una mayor comprensión del mundo. Estamos en Explica. Esta sala cuenta con 26 interactivos, donde los visitantes, bueno, a través de ellos van a poder conocer el concepto de ciencia, van a poder jugar haciendo burbujas muy grandes, conociendo los diferentes estados de la materia. Pueden tocar una esfera de plasma muy grande, donde pueden comprobar cómo la energía sale a través de nuestro cuerpo. Van a conocer también algunos animales en Asómbrate con tu entorno. Es una de las salas más importantes porque, bueno, los visitantes, aparte de que conocen el concepto de ciencia, aprenden que está en todo lo que nos rodea a través del juego y de todo lo que aprenden en ella. Sala Integra El visitante identificará a través de sus 27 interactivos la utilidad de los avances tecnológicos. Descubrirá cómo la ciencia se convierte en tecnología cuando se aplica al medio. Además, se familiarizará con la tecnología, con un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico con el propósito de mejorar la condición humana. Bueno, en esta sala contamos con interactivos que se enfocan hacia el medio ambiente, hacia la música, también las tecnologías alternas como son las energías renovables. Así que, pues, esta sala nos hará tomar una mayor conciencia hacia nuestro planeta, aplicándolos de una buena manera y, pues, nos va a llevar a un buen desarrollo. Sala Genera La innovación tecnológica constituye una estrategia clave dirigida al desarrollo de nuevos procesos y productos mediante la generación, transferencia, incorporación y adaptación de tecnologías. En esta sala, el visitante a través de las 30 exhibiciones se ve inmerso en su papel protagónico en el proceso de observar, solucionar problemas e innovar. En esta sala genera los niños, los visitantes, los adultos, crean diseños que ellos mismos traen de su cabeza, sus ideas, ellos lo que tratan es de impactar en el medio ambiente y dar solución a problemas que ellos ven en su comunidad o que ven en su retorno. Con un concepto único en el país, la Sala Educa está dedicada al enriquecimiento de la labor educativa para los adultos que complementan la experiencia de aprendizaje del niño. Este espacio cuenta con cinco áreas. Sala de lectura, área multimedia, auditorio, área de convivencia y laboratorio experimental. Bueno, esta es la Sala Educa. Es un espacio diferente a los demás, ya que no contamos con exhibiciones interactivas, sino que contamos con cinco espacios. Eso es con la finalidad de que los padres y los maestros ayuden a los niños con sus experiencias educativas. En la Sala de Cine 3D se vive la magia del séptimo arte y la emocionante tecnología de la tercera dimensión. Los objetos y personajes salen de la pantalla creando una ilusión que no olvidarán. Además, se proyectan interesantes documentales. En la Sala 3D los niños pueden tener tecnología de tercera dimensión en la que se pueden emocionar cuando los personajes y los objetos salen de las pantallas. Entonces se paran, intentan agarrarlos y pues a vivir la magia del séptimo arte. El Trompo cuenta con una gran diversidad de propuestas educativas para todos los niveles escolares. Su contenido educativo está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Por esto y mucho más, el Trompo Museo Interactivo Tijuana se consolida día a día como uno de los puntos más trascendentes e importantes para la realización de eventos en nuestro estado y el espacio ideal para la creatividad, imaginación, aprendizaje y diversión de nuestra niñez. ¡Imagínate aprender jugando! El Trompo Museo Interactivo Tijuana Imagínate aprender jugando Hay tantas cosas nuevas para explorar Siempre juntos vamos a jugar ¡Gira el Trompo! 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 ¡Gira el Trompo!